Estábamos moviendo esta piedra y nos salió un barba amarilla, dijiste, muchachos. Señor, yo te digo que es un barba amarilla, hermano. Un barba amarilla. Barba amarilla, hermano. Sí, hombre. Pero ya está cheque. Levántale la cabeza, levántale la cabeza para arriba. La cabeza es un peligrosísimo. La cabeza es un peligroso. No levantes, está muy chulo picante. No, levántale la cabeza. Ya está cheque. Echa una pala, ¿no? Echa una pala. ¿Se es guindas? Ajá. Sí, sí, me guilló en las manos, casi cerca ahí. Sí, sí, hombre. Pero se acabó. Se acabó, ¿verdad? Ah, claro. Sí. Déjame la cámara ahí. Mire cómo estamos ya. Compañada de sudor, estos muchachos se bajan tú. Sí. Sí. Sí, en vez de barba amarilla casi no arruina la vida, me. Sí. Casi la toco con las manos. Sí, hombre. Sí, estaba feo eso. ¿Dios lo guarda uno? Y ya lo quito de camino. Sí, hombre. Sí. Sí, hombre. Sí.